De hecho, cuando, o si yo no sabía el impacto que iba a tener con la gente porque yo decía no, pues es una labor social. Pero de ahí me empecé a dar cuenta cuando me empezaron a contactar ciertos partidos políticos diciéndome yo te pago y sigues haciendo lo mismo. O sigue haciendo tu labor, pero anuncia nuestro producto. Hubo una empresa, voy a omitir el nombre para no meterme en controversias, pero hubo una empresa que me dijo promociona nuestros productos, sigue haciendo tu labor y te vamos a pagar. Y yo simplemente dije no, porque la labor que yo realizo no tiene costo. O sea, yo lo hago simplemente de corazón, lo hago por apoyar, no recibo nada a cambio, no recibo apoyo de ningún partido político y no estoy involucrada con ningún partido político por la misma razón. Gracias por ver el video. Mujer luchadora, mujer valiente y con alas de un ángel en esta vida. Mujer que tiene el objetivo, sí, de luchar siempre por salvar una vida. Es Carla Gallegos, joven juchiteca, activista, que encontró en las redes sociales la manera de poder ayudar a personas de escasos recursos, pero sobre todo, apoyar a aquellas familias que atraviesan enfermedades crónicas como el cáncer, entre otros males. Sin cobrar ningún centavo y transparentando los recursos que pasan por sus manos en todo momento, Carla nos cuenta cómo es la atención y ayuda para las personas que se acercan a ella. Bueno, realmente esta labor inició después del fallecimiento de mi hermano Alexis. Fue un momento muy duro, fue un momento de mucha tristeza, de mucha ansiedad y me encontraba durante semanas muy mal. Yo realmente no sabía qué hacer a pesar de que tenía mi familia conmigo, tenía mis hermanas conmigo, tenía mi esposo conmigo, pero no encontraba la manera en la cual cómo mitigar el dolor que yo sentía. Y un día normal, en redes sociales, vi la publicación de una amiga que se llama Yadza Trejo de La Ventosa. Había publicado en redes sociales que hubo una persona de allá de la tercera edad que se le había incendiado su casa de manera natural. Entonces ella pedía apoyo para el señor y yo le dije, yo como pues recién me había casado, yo tenía cobijas, tenía trastes, tenía vasos de vidrio, tenía bastantes cositas que le podían servir al señor. Y yo le hablé, la contacté y le dije, yo te puedo ayudar. Entonces dije, ¿por qué no preguntarle a alguien más si me quiere apoyar? Entonces hice la publicación y ahí fue donde yo inicié, ahí fue donde vi que la gente me empezó a decir, yo tengo algo de despensa, yo tengo más cobijas, yo tengo más trastes. Entonces los junté, los junté todo y ya lo mandé para La Ventosa, para el señor. Y ahí fue donde pues me di cuenta que el apoyar a otras personas me ayudaba a no pensar tanto en cómo me sentía en ese momento. Convencida de que nunca se rendirá por seguir ayudando, nos expresa, sí, que también ha sufrido por la pérdida de personas que ella ha brindado su ayuda. La verdad no, no tengo una cifra exacta. Han sido muchas personas, tanto familias con hijos con leucemia, leofoblástica aguda, como familias con personas que tienen cáncer de mama, de niños que han necesitado leche, pañales. En tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, la vez que se soltó muy feo la pandemia, me parece que fue en julio del 2021. Ahí empezamos a entregar medicamentos a familias que lo estaban necesitando en ese momento. Incluso fue muy complicado porque nosotros teníamos miedo. Sí, al principio yo decía, no, pues eso es lo que yo quiero hacer. Mi papá me decía, e incluso desde el principio mi papá me decía, cuando mi hermano estaba mal, me decía, tienes que ser fuerte. O sea, no hay otra manera en la que mi papá me lo decía. Tienes que, tienes que darte cuenta en el momento en el que tú estás, en el lugar en el que tú estás. Tienes que ser fuerte. Y yo, este, le decía a mi papá, pues es que yo quiero hacer esto porque me hace sentir bien. Mi esposo me decía, vas a tomar una responsabilidad muy grande. Y yo le dije, yo la quiero tomar. Yo la quiero tomar porque yo sé que se siente estar en ese lugar. Con mi hermano sufrimos demasiado. Con él fue un desgaste tanto económico, tanto físico, tanto emocional, porque mi hermano estuvo en lucha durante dos años contra la leucemia linfoblástica aguda. Es la leucemia más agresiva que existe. Y nosotros decíamos de que podríamos seguir adelante con todo, pero lamentablemente mi hermano falleció el 7 de noviembre del 2020. Y desde ese momento yo le dije a mi familia, cuando empecé con la labor del Señor, yo le dije, yo quiero apoyar a personas que lo necesiten, ya sea por enfermedad. Y al principio me hablaban, me decían, es que tienes que saber que es un momento muy difícil y es una responsabilidad grande. Y yo dije, no, pues lo tengo que tomar porque eso es lo que me di cuenta, que eso me ayudaba a no sobrepensar mucho las cosas. Me ayudó mucho a no caer en depresión. Me ayudó a poder levantarme y yo dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. En tiempos de COVID estuvimos repartiendo medicamentos, estuvimos haciendo rifas también para... Hubieron dos familias en especial que estaban en momentos muy críticos. Uno del que apoyamos lamentablemente falleció y hicimos subastas, ventas. Yo le iba entregando el dinero a la esposa del muchacho y así fuimos trabajando. Después me contactó una familia de la novena sección, del hermano Nicolás, que ya había fallecido tres, tres personas, su esposa, una hija y un hijo suyo. Y él, el señor, estaba pasando por un momento muy difícil. Igual estaba contagiado, al igual que su hijo, y estaban muy delicados. Entonces, esta familia me contactó y me dijo, necesitamos algo de medicamentos, necesitamos apoyo, porque realmente pues ya no, ya no, ya no podemos, ya perdimos cuantos familiares. Accedía a apoyarlos. Hice la publicación y lo vio muchísima gente y ya de ahí me empezaron a hablar. Hubo, hubo personas que compraban los medicamentos. Iban y me decían, compré estos medicamentos y sin contar que los medicamentos estaban muy costosos. Estaban muy costosos y lo compraron y me lo entregaban y yo se lo hacía entrega a la familia. Habían personas que habían perdido familiares con COVID y me decían, no, ven a recogerlo. Y yo, aún con el temor, yo siempre le decía, le hablaba con Dios y decía, Señor, cuídanos porque pues nada más vamos a hacer una labor. Solamente vamos a recoger algo y lo vamos a ir a entregar. Y mi esposo era el que iba a recogerlo y lo iba a entregar. Yo desde casa trataba de que cuando él llegara, sanitizarlo y siempre andábamos con cubrebocas. Hubo un tiempo en el que él de tantas vueltas y de tanta gente que veíamos, entró en un cuadro de miedo, de que ya no, ya es demasiado, tenemos miedo, de que ya no puedo. Pero le digo, hay personas que, muchas familias que perdieron dos, tres, cuatro familiares en cada hogar. Yo le digo, si es lo menos que podemos hacer, pues lo vamos a hacer. Ahorita en estos momentos estamos trabajando con Andrés, Andrés Santiago. Él tiene leucemia linfoblástica aguda, está yendo a agarrar quimioterapias en el estado de Oaxaca. Él en esos momentos se encuentra agarrando quimios ambulatorios. El tipo de leucemia que él recibió no fue hereditario, o sea, fue una enfermedad extraña la manera en la que le atacó a él. Él primero tuvo COVID, siempre, él fue mi compañero de secundaria. Él siempre fue un muchacho muy alegre, muy sano. Y cuando yo me enteré de que él estaba pasando por esa situación, yo platiqué con él y me dijo de que a causa del COVID, él tuvo COVID, se contagió de COVID, después del COVID se volvió anémico. O sea, se debilitó tanto que su cuerpo se volvió anémico. Después de la anemia le cayó la leucemia y fue a raíz de eso que empezó él a agarrar quimioterapias y su tratamiento. Él ahorita se encuentra agarrando quimios ambulatorios, viaja constantemente a Oaxaca y se regresa a Juchitán. Y pues son muchos gastos. Ahorita hay un medicamento que está muy escaso que se llama Purinetol, que es algo costoso y es lo que él está necesitando en esos momentos. Él está viajando constante y pues igual si la gente podría apoyarlo sería de gran ayuda para él y para su familia. De igual manera está Manuel, Manuelito. Yo así le digo cuando lo subo en redes sociales. Manuelito tiene 13 años. Él le detectaron osteosarcoma de Erwin. Es como un tipo de cáncer de huesos. Él está en México. Él estuvo internado en México. Ahorita, hoy en día, estuvo aquí en su casa, pero van a regresar. Pero Manuelito, a causa del cáncer de huesos, le tuvieron que amputar una pierna. Y él está agarrando quimioterapias en México, en el Hospital Siglo XXI. Y igual están necesitando mucho apoyo por parte de la gente porque pues son una familia, realmente son familias de escasos recursos. Igual estuve trabajando con ellos meses anteriores. Me donaron productos para ellos. Se realizó la rifa, subastas. Pero, o sea, el cáncer es una enfermedad muy costosa. Muy costosa. O sea, independientemente que digas, tengo un dinero guardado, no va a rendir el dinero porque es una enfermedad muy costosa. Y él se encuentra aquí en Juchitán, en su casa, pero van a regresar a México. Van a regresar a México para que lo sigan valorando. Él sigue agarrando quimioterapias. Son las dos personas que ahorita se encuentran necesitando el apoyo. También está una señora que se llama Rita, de la séptima sección. Ella tiene cáncer de mama. Y está la señora Virginia, también con cáncer de mama. Ella aquí se fue con su esposo a Oaxaca. Igual la estuvimos apoyando. Recibimos despensas, recibimos productos para ventas y rifas. Estuvo trabajando, se le mandó el dinero. Y ellos igual están necesitando del apoyo por parte de la gente. Me encuentro en Facebook como Carlita Gallegos. Carlita con TH. Carlita Gallegos. Así me pueden encontrar en Facebook. Es la única red social que más utilizo. Y mi mensaje para toda la gente que ve mis publicaciones en redes sociales, para la gente que llega a ver este video, es que traten de apoyar a los demás. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar en la misma situación que ellos. Y tampoco deseo que lo estén porque es un momento realmente muy difícil y muy complicado, muy difícil de entender. Entonces los que tengan manera, posibilidad de poder apoyar a otras familias, que lo hagan, que lo hagan y que no digan de que voy a tratar de ver qué me dan a mí después. Pues no, es dar sin esperar, es dar sin esperar. Es dar para poder apoyar, para poder brindarles una palabra de aliento a otras familias. Si no tienen manera de cómo apoyar económicamente una palabra de aliento, un mensaje que le puedan dar a las familias, a las personas, de que pueden salir adelante a pesar de cualquier situación que estén pasando, eso también es de mucha ayuda para ellos. Es así como lo señala, con la ayuda de Dios, su esposo y familia. Se encuentra agradecida con las personas que han confiado en esta causa. Causa que dedica en gran parte de su vida de manera altruista, con la misión, sí, de poder ayudar a una familia, y con la esperanza de salvar una vida. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó Juan Alberto Gómez. Gracias por ver el video.